¿Qué pasa? Sochi, ¿a vos cómo andan? Nada más para ponernos al día. Esta transmisión la arreglamos aproximadamente como hace como unos dos años y medio, tres años. Esta la trajeron de Dallas. El señor dice que está jalando bien la transmisión, que no tiene ningún problema. Lo único que dice que le aventó el aceite por enfrente. A ver, a lo mejor, a ver qué sale. Quiero ver el bushing, a ver si no se recorrió el bushing. Esta es mi lámpara. Y eso pasa cuando el bushing se recorre. O cuando el bushing se desgasta. Pero si eso pasa muchas veces es porque o la turbina o algo interior, algo dentro de la transmisión está haciendo fierro. Pero más seguro que va a ser turbina o bomba porque es lo único que puede hacer que se desgaste. Y lo esté aventando para afuera. Pero de ahí en fuera no lo encuentro ningún otro problema. Vamos a ver si se mira el bushing. Ahí se mira el bushing, ¿se alcanza a ver? Está como mordido. Si está pasando esto, esto es porque la turbina está soltando fierro. Pero eso ya no tiene nada que ver porque ya tiene como dos años, tres años que la arreglé. Dos años y medio, tres años. Esta transmisión es una 700. Miren que si se parece mucho a la 4L60. Esta la bandeja se la pusieron un poco más grande para que tenga enfriamiento. Estas transmisiones llevan gobernador. Este es el gobernador. Si este se daña, la transmisión no cambia. Si esta válvula de aquí se pega, a la hora que la jalas, debe de regresarse. Está bien. Esta es la 700. Les voy a enseñar una 4L60 por si quieren ver la diferencia. Y esta es una 4L60. Esta es 2001 al 2006. 2006-2007. La 4L60 salió electrónica. Pero si se dan cuenta, la caja, la transmisión, casi es la misma. Nada más que en vez de que traiga ahí la válvula de presión, este, que escala por medio del cable, y se trabaja por medio de sensores. Esta es la diferencia. Pues ya saben, esta es 4L60 y aquella que tenemos allá, es 700. 700.